Van a salir muchas propuestas Ahorita la verdad es que ando bien contento solterito La verdad que llevo un ratito soltero y la verdad me la he estado pasando increíble Básicamente yo en temas y en cuestiones del amor yo siempre he pensado que Siempre a veces las cosas llegan cuando menos te lo esperas Pero ahorita estoy bien a gusto La verdad estoy bien traído O con Jenny, porque las vimos llegar y ya no podemos dejar de pensar en esta relación Somos super buenos amigos y la verdad Hemos vivido muchas cosas y es una mujer que admiro y que quiero y que respeto profundamente Y que es una mujer que quiero en mi vida, ¿sabes? Con una amistad que... las amistades son para toda la vida chicos ¿Hubo miedo en algún momento de volver a encontrarla, volver a enamorarte, volver a decir Quiero darle una oportunidad en el amor El volver a decir, quiero realmente en algún momento casarme No, pues casarme sí he querido varias veces Pero... no, miedo no Yo creo que siempre tienes que estar abierto al amor amigo Al final de cuentas el amor es lo que mueve al mundo Lo que pasa es que para cada persona yo creo que es diferente Pero en mi caso nunca he sentido miedo Lo que pasa es que... A veces las circunstancias de la vida te llevan por caminos diferentes O puedes encontrar una persona que tal vez creías que era para algo Pero igual se puede quedar también en tu vida Yo siempre he sido un ferviente creedor de que cuando encuentras una persona Que digo, en algún momento de tu vida, en algún tiempo, significó algo Pero puede seguir significando algo importante y algo valioso Y un cariño para toda la vida, como lo vuelvo a decir Eléazar, te lo voy a preguntar con todo respeto Tú consideras... tú crees en las segundas oportunidades Y te lo pregunto por... a lo mejor en algún momento te gusta alguna pareja Pero por... pero por todas las situaciones que pasaste ¿Hay algún reproche o algún ya alejamiento de esa persona Por... porque no sucedan situaciones al azar? No sé de qué persona hables en específico No, no, en específico no, en general No, no, yo creo que... por supuesto que creo en las segundas oportunidades Y por supuesto que creo, y no solo creo, sino... Vuelvo a decirlo, soy un ferviente creador de que cada ser humano Tiene la oportunidad de volverse a reinventar las veces que sea necesario Y renacer las veces que sea necesario Por supuesto que siempre va a haber gente que no cree en ti Y gente que sí cree en ti Y va a haber gente que te criticará para bien, para mal Pero al final de cuentas eso yo como ser humano y como individuo Yo a mí siempre me ha hecho más fuerte Porque es un aliciente que es para... para querer siempre mejorar más Y querer ser mejor persona Querer mejorar en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida Entonces la persona que diga que no existen las segundas oportunidades Creo que es... creo que no ha vivido mucho No cree, claro No cree, y la verdad yo soy un ferviente creador de que soy un hombre de fe Y soy un hombre de creer Y la creencia te da mucha fuerza Y para mí está en el corazón de las personas Y volverás a conquistar una y una... una y mil veces más Es algo que lo haré con gusto Y tú estás tomando esta segunda oportunidad que la vida también te da, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí Con mucho... con mucho agradecimiento, la verdad Con mucho agradecimiento y... Y... sí, esa es la palabra realmente muy agradecido Por... por poder seguir este... Por poder seguir estando en el corazón de la gente Y... espero que así sea Por mucho tiempo más ¿En algún momento pensaste que no habría una segunda oportunidad? No, si lo hubiera creído entonces no estaría aquí, amigo Sí... Perfecto... pues, que le hacer muchas gracias y felicidades Muchas gracias... ¿Cuándo se va a hacer ya, por fin? ¿Eh? El 2 de octubre... el 2 de octubre... a partir del 2 de octubre Ya vamos a estar en el teatro... nuevo teatro Silvia Pinal Abrimos temporada aquí Y... se arranca la gira también Perfecto... Venga... Oye, por último... Le preguntaba a tus compañeros Muchas veces cuando realizan este tipo de espectáculos La gente piensa que ustedes como actores Denigran su carrera O que... pues no... Lo están... o que lo hacen por falta de trabajo En tu caso, este... ¿Cómo opinas o qué opinas de... de todo esto? No tengo nada que opinar Realmente O sea, no pasa por eso en tu caso Pues no sé... Mira, acabo de estrenar serie el 10 de septiembre Con Golden Age Este... estamos ahorita con la gira Se viene otro proyecto también televisivo A mí... yo siempre todo lo que hago En cada proyecto que me involucro Lo hago porque creo fervientemente y fielmente en el proyecto Como lo es el caso también de Bandidos Experience ¿No pensarías que se denigra la carrera Realizando este tipo de show? ¿No se lo piensas tú? No Ah, no, yo tampoco Gracias